Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Martha is Dead. Y nos encontramos un día a las 6 de la mañana, ¿vale? En nuestra casa, porque vamos a hacer lo de la dama Bianca, ¿vale? Necesitamos respuestas, ¿vale? Sobre lo que ocurría nuestra hermana, ¿vale? Parece ser que nuestros padres ya saben que somos Julia y no somos Martha, ¿vale? Porque estuvimos tocando el piano y eso, Martha, era imposible que lo hiciera, por lo tanto nos daba igual y al final saben que somos Julia, ¿vale? Al menos eso parece. Por otro lado, la tata murió, ¿vale? En un bombardero, ¿vale? Ella fue la primera que lo supo, ¿vale? Que estábamos vivas, ¿vale? Que no era Martha, sino que éramos Julia. Y vamos a ver qué tenemos que hacer, porque tenemos varias cosas. Por cierto, tenemos que cortar el cable de comunicación, pero si puedo no lo voy a hacer. Si veo que no hay más remedio, lo vamos a hacer, ¿vale? Cortar el cable. Porque recordáis que teníamos que unirnos o a los partisanos o a los alemanes, ¿vale? Por lo tanto, al final nos unimos a los partisanos, ¿vale? Y ayudamos a los partisanos y ya porque nos sentimos traicionadas. De alguna manera, nuestra propia familia nos ha traicionado, pero nuestro padre no. Nuestro padre siempre ha creído en nosotros y siempre nos ha creído. Por otro lado, por este es el lado que me hice tirar para atrás, pero bueno, si no puedo tirarme para atrás, pues seguiremos adelante. La dama Bianca, es lo importante, ¿vale? Tenemos que hacer ahora. Mi objeto personal, necesito un objeto que conecte su mundo y el mío. El amante, hace una foto de la tumba en el bosque. Para hacer fotos con infrarrojos necesito una película. Esto ya lo tengo. ¿Qué puedo usar? Vale, perfecto. Vale, mi objeto personal. O sea, realmente necesito las tijeras. Tijeras tengo. Es verdad, pillé tijeras, pero no sé dónde. Eso lo pillé por casualidad, en algún momento u otro. Vale, la niebla la tenemos, el diario lo tenemos, las cartas lo tenemos, las tijeras también. Y por cierto, una cosa que tenemos es las cartas del tarot, que las podemos usar cuando queramos. Vamos a hacer una cosa. Adivinación. Esto no sé de qué es, no sé para qué sirve. Pero lo puedes hacer igualmente. El juicio. Parece ser que te tocan como una especie de recompensas o algo. La justicia. Bueno, va relacionado. Y la fuerza. Al final tendré éxito. Pero la incertidumbre y la resistencia al cambio me están haciendo la vida muy difícil. Solo una adivinación por día. Vale. Vale, pues entonces, yo creo que aquí no tenemos nada. No sé si podemos leer el periódico ni siquiera de todo esto. A ver, un momento. Aquí tenemos algo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale, esto sí, ya lo vemos. Va a ser un segundo arriba. Ah, no puedo abrir. Muy bien. Vale, pues nada, vámonos. Vámonos al bosque, tío. Vamos a donde nos atañe, que si no me lío yo aquí. Y listo. Vamos a tener que hacer una foto de la tumba. Bueno, una foto o encontrarla, realmente. Encontrar la tumba. Y una vez encontré la tumba, supongo que tendré que hacer una foto de la tumba en el bosque. Y esto necesitará un objeto que conecte su mundo y el mío. Esto estará en la tumba, fijo. A ver. Vale, está por aquí esto. El amante. Joder, dale, tío. Y el amante es... Lo de la tumba. Ok. Pues vamos. Si nos esperamos más, la niebla se va a ir. ¿Qué te lo crees? ¿Qué te lo crees? Vamos a tener un sitio a la izquierda. A ver. Vale, vamos bien. Recuerdo esta zona. Vale, está aquí mismo. No sé qué puedes encontrar, pero qué más puedo hacer. Vale. Vale. A ver. Vamos a ver. Muestro panel de ajustes. Vamos a tener que poner lo de los... infrarrojos. ¿Qué es esto, no? No, esto es el filtro. Esto es. Esto y esto. Ok. Ah, mira. Pues lo tenemos enmarcado, enfocado, exposición correcta y complementos necesarios. De puta madre, tío. Pues venga, disparamos. Vale. Objetivo actualizado. Revela la foto y comprueba si hay algo inusual. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues vamos para allá. Vamos a revelar la foto. A ver qué nos desvela. Miedito me da, la verdad. Vamos allá. Esto... No sé qué es esto. Ah, vale. Filtros. Sí, en el base sería perfecto. Verde, paisajes. Amarillo o nieve. Ok. Vamos a omitir esto y vamos a ver. Era esta, ¿no? ¡Ojo! Hay alguien sentado aquí, ¿eh? Estas son las otras. Vale, pues revelar esta foto. Vale. No, espérate, 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 espérate. Vamos a ajustar, ampliación. Ahí, espérate. Vamos a hacerlo un poco así. Quierta bien colocada. Vamos a enfocarlo. Un poquito más. Ahí estamos. Vale. Vale. Omitimos, porque esto ya lo sabemos. Lo ponemos aquí. Y a ver qué sale de aquí. Parece una mujer sentada, tío. Bueno, una mujer o un hombre. Lo espíritu es prigionero. Proprio como la dama bianca. No pueden encontrarse. El mal se ha separado. Interesante. Vale. Encuentra la tumba correcta. Vale, a ver. Debo remover su perdida poniéndolo en contacto con su amante. Para ello, la tata me dijo que... Vale, o sea que realmente el amante no es este. Vale. Vamos a tener que buscar... A ver, ¿aquí qué tenemos? La bicicleta y el cable. Vale. Pues vamos a volver para allá. Pero realmente... Entonces, ¿qué tumba es? Supongo que ya me lo dirá. Una vez llegue ahí... Uf, vaya hartón de viajes, tío. Me voy a hacer. Prefiero hacer tres fotos, tío. Y no hacer tres viajes, eh. Ehi, un momento. Vale, tenemos el objeto. Me falta un elemento que conecta mi mundo con el día del lago. Vale. ¿Por qué no lo he pensado antes? El vestido que he gettado en el cespullo en aquel maldito día. El vestido que tiene... Ha estado en el bosco por cualquier día. En un mundo que sea mío que suyo. Vale. Necesito un objeto que... Ve al lago, mi objeto personal. Vale. Uf, estamos un poco a tomar por saco, eh. Diría yo. Vale. Pues nada, venga. Vámonos. Por cierto, aquí es donde estaba el Lapo. Hostias. La vendetta dei popoli oppressi afferra alla gola il massacratore, Adolfo Hitler. Partito Comunista Italiano. Vendetta per Lapo. Vaya tela, tío. Iba a hacer una foto de esto, pero... Realmente... No creo que me aporte nada. Estamos cerquita del lago ya. Hay una luz. Vale, varias luces. Tenemos que ir para la derecha, ¿no? Hostias. ¿Y esto? No me jodas que voy a tener que pillar el barco, tío. Voy a tener que pillar el barco. Interesante. Pues probablemente para ir al islote aquel. De hecho, el islote... Es verdad que... En el diario... Que no sé dónde era. A ver. Aquí ponía... Esto. No, espérate. Necesitaré un objeto que conecte tal. Todavía no sé qué hacer con... Parte de mí necesita entrar en su mundo. Un michón de pelo. Necesitaré un objeto que conecte su mundo con el mío. Todavía no sé qué hacer con... Para comunicarme con ella, necesitaré mirar las cartas de Tarot. Me reuniré con la dama en la isla en que ejecutaron a su amante. Ok. Pues aquí, justamente. Es donde ejecutaron a su amante, tío. Vale. Senza todo es necesario, no funcionará. Ah, vale. Me faltan más cosas, tío. El objeto personal. ¿Y qué es el objeto personal? ¿Debe estar por aquí? ¡Ey! La tela, es verdad. Lo ha dicho. El vestido. Claro. Madre mía. Ahora he todo lo que me sirve para hablar con la dama. Yo voy a la hora de comunicarme con la dama. El pein puede ir a la isla, vale. Objetivo actualizado. Madre mía. Vaya embrollo te estás metiendo. Vale, esto lo tenemos. Sí, señor. Aquella casa de ahí siempre me ha fascinado, tío. Es que escándalo, tío. O sea, ¿qué interpreto? No, 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 no. No puedo avanzar. A ver, vamos a dar la vuelta. Allí, 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 allí. No lo estoy viendo. Vale. Ahí está. Dios, mis oídos. Vale. Aquí ejecutaron a tu marido. Objetivo actualizado, me ha puesto. Vale, supongo que ya está, tío. No sé. Vale, aquí hay algo que hay que hacer. Y aquí hay como una especie de luz. ¿Qué es esto, tío? ¿Lo veis? ¿Qué? Mierda. Un rullino Es lo que estaba llevando Dalle macchine cuando ha scoperto el cuerpo de Marta Contiene uno scato precedente A aquel momento Con un po' de fortuna Si han inmortalato el momento del homicidio Avrò finalmente una respuesta ¿Será veramente stata lei? Lo revelante es posible Primero de hablar con la dama Bianca La película del vestido Mechón Una ciocca dei miei capelli Per entrare nel suo mondo Userò i tarocchi Per comunicare con lei I primi dieci Come facevamo con la tata Gli altri erano per Marta Scelte due carte Tutto inizierà Ti mimetizzi con il bosco Per avvicinarmi Ti fondi con l'acqua Per farti conoscere Puoi comunicare con me Attraverso l'energia dei simboli Usi il mio stesso dolore Per chiamarmi Tu osi molto Mi evochi per sapere cose che io non so Per avere risposte che io non ho Io sono solo un mezzo Come l'acqua Come l'aria Un mezzo attraverso cui muoversi Respirare Ha funzionato Allora devo scegliere due carte Ci siamo E qui c'è questa Sacerdotisa E poi questa Il hierofante La casa La madre La figlia viene dalla casa della madre Poi si fa casa essa stessa E diventa madre Questo ciclo è rotto Per sciogliere il nodo Trova il figlio Lui è la colpa iniziale Riflessa su di te Chi ti ha dato la luce Vuole riprendersela Vuole il controllo Pezzo per pezzo Sta sgretolando la tua vita Devi fermarla What? La muerte tu La estrella Posso avvertire che tu vuoi sapere chi è stato Ma io non ho una risposta Devi trovarla tu Non c'è mai di entrare dalla porta principale Se vuoi arrivare al cuore La tua anima gemella Potrebbe avere le risposte che cerchi Anche dopo la morte Lasciamo traccia di noi Non è vero Tutto è indefinito Se guardi all'essenza delle cose È il carro La torre Non hai il controllo di te stessa C'è una figura oscura Dentro di te Le ferite la stanno alimentando Farà cose Che non ti piaceranno Userà il tuo desiderio La tua colpa Le parti più oscure Della coscienza Vale Este Este è il Qual era? Este? Il colgado E il altro non se qual è Non ti piaccia più a distinguere la luce dall'oscurità Nel dolore la differenza è così sottile Sei sola E resterai sola I ricordi ti hanno abbandonata Loro Unici veri compagni Ora giocano nei luoghi della tua infanzia felice E lì Potrebbero tornare a farti compagnia Vale Las dos ultimas Buf Il diablo La luna Parte della nostra anima Abbraccia le persone che amiamo E ci viene strappata via Quando queste scompaiono La ferita è profonda E non si rimarginerà La fede vacilla La morte fa paura Ma la chiesa è un luogo sicuro Casa E madre dei suoi figli La fede è la luce Non perderla Ritrovarla è quasi impossibile Io la persi nel dolore E senza tempo Brancolo nel buio Trae pa' mi la cruz Trae pa' mi Flipastio La cruz o me ha llevado a mi? Che coño? No puedo subir? No puedo subir Que locurote tío Es muy loco esto eh No puedo subir a la superficie Me había pensado Que había llevado Se había llevado El crucifijo tío Pero parece que Nos ha engullido Hay algo oscuro En nosotros Hostias Que es esto? Una avioneta tú Una avioneta Un muelle Ah este es el muelle De la isla Dios que desagradable tío Esos cánticos eh Wow Supongo que tengo que seguir recto A ver si encontramos alguna salida o algo No tiene pinta a priori eh Esto es la isla Eh espérate Mírala 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 Colgada Al revés Una llave Una llave What? ¿Qué? Parlar con la dama bianca Me ha confuso Ancora di più Le idee Ma ora Questa chiave Esta llave será Que hora es por cierto Espérate Que tenemos Son las Diez y media De la noche De la noche Supongo De la mañana No lo sé Marza Flippa La mamma Mi faceva paura Cosí decisi Di non parlare E di non sentire più Ostia Ha funzionato La mamma Cominciò infatti Ad amarmi E trovarono Anche una spiegazione Scientifica Un danno Neurologico Causato Dalla pressione Esercitata Dalla gemella Durante la gravidanza Ha progressivamente Portato Alla perdita Dell'udito E così Anche questa Mia scelta Si è trasformata In una tua colpa Devo rimediare Altri segreti Purtroppo Si Ma una lettera È troppo distaccata Ora che sai Vai in camera oscura Ho nascosto Una registrazione Ascoltala È la mia voce Addio Marta Ostia Non me lo può creer Che altro Mi hai nascosto Mi hai privato Della tua voce Per più di 15 anni Voglio sentire La tua voce Subito Subito Rapido Ostia Ostia Estoy aquí Es decir Que por no ir a su madre Decidió que era sorda Incluso Hizo creer Que fue Por tema De que nosotros Durante el embarazo Le habíamos Como presionado Demasiado Lo que es la membrana O lo que sea A la hora de formarse El bebé Y tal Pues como somos gemelas Estamos en el mismo sitio Gemelas Mellizas Nunca se si es que Están dentro Bueno Da igual Sea como sea Dos en el mismo vientre Mintió De tal manera Que hizo que Nos culpara Nuestra madre Nos culpara De su sordera Por lo tanto Nos odiaba De alguna manera Pero todo empezó Por no querer Marta Escuchar a su madre Porque se ve que era Una Un constante ¿Sabéis? Y al final Pues se hizo pasar Por sorda 15 años Tío Vaya locura Tío Vale Se ve que hay una grabación Aquí ¿Esto qué es? Aquí no hay nada Aquí está la grabación Vale Espérate Ah Bueno Vale Escucharemos la voz De nuestra hermana Por primera vez Esto tiene una misma voz Siamo iguali Anche en esto Es obvio En fondo Ho sempre parlato Tú eres la mia voce Sto andando Incontro al mio destino Y no voglio Que rimangano Segreti Tra noi Quien somos Si en realidad Buah Ieri Me he chiesto Di andare Insieme Al lago Al matino Presto Tú Que sei Una dormigliona Te ho chiesto Discambiarci letti Come facevamo Da pambine Me sono alzata All'alba E non ti ho svegliata Ho indossato Un tuo vestito Osea Estaba embarazada De lapo Tio El niño Era de lapo Y yo estaba saliendo Y yo estaba saliendo con lapo Dios Que me estás contando Tu Entonces ella se hizo pasar Por nosotras Pero que Uff Que dices Tio Bueno Básicamente Esta es Marza No Si Esta es Marza A ver Pero a ver Me estoy liando Ya Te lo juro ¿Quién está hablando? Le dije que a venir al lago A ver A ver Puedo No puedo entrar al diario Ni puedo hacer nada Están durmiendo mis padres Quiero verles la cara No puedo Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Osea Ahora somos Claro Somos Marza Tio Porque estábamos cambiadas De sitio Todo lo que está Claro Somos Marza Pero ha dicho en un momento Que nos cambiábamos de cama Por lo tanto Claro Julia es la que está durmiendo En la cama de Marza Y nosotros Vale, 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 vale Mira como duermen tú Vale Sentí la necesidad de explicártelo todo Y recuerda la grabadora Del cuarto oscuro Vale Pues tenemos que ir al cuarto oscuro Wow Esto se ha abierto ahora solo Y aquí no puedo entrar aún Me haré pasar por ti Le diré todo lo que nunca tuviste El valor de decirle Seré tu voz Sé todo lo que Al contrario de ti Recuerdo bien el mal que te ha fatto Y la culpa es mía Prende el mío posto, sorella Vivré una vida migliore Y yo podré reposar en paz Sabiendo de haber al menos tentado De remediar a la mi culpa Ahora vado Porteró conmé la imagen de ti Que dormí serena O sea que se sacrificó Porque nosotros Pilláramos su identidad Y podremos vivir mejor Y así ella Martha pagaría las culpas de A ver, a ver, a ver De quedarse preñada De, bueno Una de las cosas fue Pues quedarse embarazada De Lapo Traicionando de alguna manera Su hermana A por esa la visión De Martha Muerta con el bebé Saliendo del vientre Y todo eso Vale Y ahí Es la grabación Es lo que grabo ahora Se supone, ¿no? Qué fumada, chaval Ciao, Julia A ver A ver Hasta había hecho la cama Un poco habitual en ella Pensé que La mamá le habría pedido Que la ayudase Con algo Estoy intentando pillarlo todo Esto es tres cuartos de hora Después Eran Las seis y media Creo O siete menos veinte O algo así Cuando se ha levantado Martha Vale, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más Perintectura aquí Sí, aquí Nel mio armadio Mancavo un vestito Qué fuerte, tú Decisi semplicemente De uscire Y Andare a fare Le fotografía Per conto mío Senza la compagnia No sabes la que te espera No sabes la que te espera A no ser que ahora pueda encontrar yo la carta que ha dejado aquí Sí, pero no Hostia, nuestra madre no está Nuestra madre no está Vale A ver Por ahí no se puede ir Vale A ver No tenemos objetivos Era una mattinata nebbiosa Nonostante non fosse ormai più l'alba Era il presagio di qualcosa di terribile Mia madre aveva ucciso la sua adorata Marta con le sue stesse mani E io avevo preso il suo posto Usurpato il suo trono affettivo Non me l'avrebbe perdonato Mai Dovevo avere paura Si realmente no se quitò la vida Sino que fue su madre Tío Pero Marta quería que la matasen Es que es eso lo que no entiendo Cercai una pistola del babbo Cercai una pistola del babbo per difendermi Stupida ragazzina che ero Decisi quindi che innanzitutto c'erano i rullini da sviluppare E che se questi non avessero svelato la sua colpevolezza Avrei dovuto cercare le prove della gravidanza di Marta El cementerio Vaya fumote Vaya fumote Tío Vaya fumote Joder Vale Vamos a leer el periódico Del 22 Nos hemos dejado un día Eh Va No pasa nada Tampoco A ver Ojo Flipas tu Este cuadro va cambiando cada dos por tres Este cuadro ha cambiado tío Va cambiando Vale Vamos a leer esto A ver Esto es Ya se me ha quedado pillado tío De verdad Te vas a quedar también pillado o no Vale no Vale no es normal sobre todo que te queda el comportamiento de las mujeres Comandancia alemana Vale 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 perfecto Pillamos esto también Que es el rollo este de película Pelicola 400 ISO Le nuvole e gli interni son el suo forte Vale Esto es pa llamar Esto son las siete y media Pero de que momento Interpreto que es Después de hablar con la dama bianca Seguramente Es una locura O sea Está bien La trama está guay Pero tienes que estar muy atento tío Porque Te mezclan Identidades Estas haciendo de una Luego la otra Se hacía antes pasar por una Pero esta una Al final Se cambiaban de cama Y bueno Tienes que estar al loro Porque si no te pierdes Voy a llamar a la comandancia A ver Manicomio Bueno bueno 1-1-8-5 A ver Y si no llamaros al manicomio A ver que pasa Vale Vale parece ser que no Vale da igual No creo que sea Nada relevante esto ahora A ver Leeremos el periódico Gente y lo dejaremos aquí A ver Película del vestido Hay que revelar la foto Ya lo haremos el próximo video Esto sigue cerrado La llave y sanos Onde está Y aparecerá Otro telegrama Tengo correo Donde está el correo? I neozelandesi Conquistano Tavarnelle Nel settore orientale Del fronte Le trupe De la seconda Divisione Neozelandese Tredicesimo Corpo Britannico Conquistano Tavarnelle La sexta división Corazada Sudafricana Avanza Sule altura Presso greve Conquistando Le cime Dei monti Domini E fili La cuarta División Raggiunge San Giovanni A ver Bombarderos Continuando 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 Aumentare I danni Causati Dei bombardamenti Tra Firenze E Siena Dopo Il disastro Di Poggi Bonsi Anche qui In macerie Interruzioni Della linea Elettrica Sono all'ordine Del giorno Atentato Contra Hitler Atentato A Hitler Dopo L'atentato Compiuto Da un Grupo Di Traditori Le parole Di Hitler Sono Nell' Essere Scampato Vedo Un Seño Del Dovere Que Me Incombe Di Continuar Y aquí Sabotaggio A la linea Telefónica A la Rómola Cavi Telefónici Sono stati Tranchati Arricando Al final Cortaron Los cables Yo no Lo he 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 Que Osepa A lo mejor Lo he He Sonambula No No Aún Ah Pues Vale No No Lo he 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 Dejo Telegram El Buzón Debería Echarle Un Vistazo Bueno Gente Pues Creo Que Lo Dejaré Aquí Vale Vamos A guardar Partida Así Ya Tendremos Esto Hecho Y Lo Dejaremos Aquí Vaya Empanada Mental De Capítulo Osea Realmente Hemos tenido Que Hablar Con La Dama Bianca Vale Hemos hablado Con la Dama Bianca Hemos tenido Que hacer Como una especie Ritual Y parece ser Que nos ha Dicho Bueno Básicamente Entre muchas Otras cosas Que tenemos Algo dentro Que tenemos Algo maligno Y que Bueno Básicamente Lo que se ha Descubierto Es que hemos Podido Contactar Con Nos ha Dado una Llave Que nos ha Podido Llevar A una Carta Que Nuestra Hermana Marta Estaba Guardando En su Cajita Vale Y nos ha Dicho Que Básicamente A grandes rasgos Ha hecho Cosas muy Malas Vale Se ha Hecho Pasar Por sorda Porque Tenía Como una Rabia Contra su Madre No la Quería Escuchar Y al Final Se hizo Pasar Por sorda E Incluso Con estudios Científicos Que decían Que Durante El parto Su Bolsa La Bolsa De Julie Había Chocado Contra Digamos O Presionado El Oído Y tal Y cual Es decir Que eso Llevó A Nuestra Madre Pues A odiarnos No tenemos culpa De nada Pero bueno Teníamos que ser Odiadas Pues así es Entonces Esto es una cosa La otra es que se quedó Embarazada Parece ser De la post Estaba intentando Ocultándolo De nosotros Y obviamente Pues la culpa Pudo Y al final Decidió Quitarse la vida Para que nosotros Tomásemos la suya Para vivir mejor Pero es que Estamos viviendo peor Creo yo Vale Con todo el peso De la culpa Porque no sabemos Bien quién la ha matado Parece ser que se ha matado ella Luego parece ser que es nuestro Apunta que es nuestra madre Que la mató Pensando que éramos nosotras Bueno Es una fumada Está bien Es entretenido Pero yo creo que tenemos que jugar Otra vez Para Para acabar de Entenderlo todo Porque es Realmente es complicado Tienes que estar muy Muy al loro Pero bueno Muy divertido Muy entretenido Muy inmersivo Espero gente Que os estéis pasando Grandes momentos aquí conmigo Por supuesto Daros las gracias A cada uno de vosotros Y vosotras que estáis aquí Al otro lado de la pantalla Un día más Apoyándome la serie Por supuesto Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Que os divirtáis Que os sabéis de la realidad Que es de eso De lo que se trata Y por supuesto Si os ha gustado Por favor Dale un buen licazo Ya sabéis que así Me hacéis saber Que os ha gustado el vídeo Primeramente Y segundo Que así me ayudas También que se vea Un poquito más en Youtube En próximos días Continuaremos con esta historia Y más que invitados Y invitadas Esta es Un saludo Si os quiere Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau